A Donald Trump le informaron varias veces que había perdido la elección y aún así lideró una campaña para engañar al país. Dice este explosivo documento presentado en una corte de California por el Comité Investigador del 6 de enero, afirmando que tiene razones para creer que el expresidente y su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar al país. Detalles que claramente demuestran un plan específico para tratar de evitar o bloquear la transferencia del poder. Esto es un golpe de estado en documentos y testigos. Jason Funes es uno de los entrevistados por el Comité del 6 de enero. ¿Tú pondrías tu mano en fuego por Donald Trump de que él no sabía que ese día iba a haber violencia? Estaba ignorante de muchas cosas y él dio confianza a esta gente y él es persona humana y lo jugaron. Y la gente más cercana, su asesor más cercana, lo traicionaron. Y no fue él, ellos traicionaron al país y lo que él presenta. Sin embargo, los líderes del Comité Investigativo afirmaron que Trump y su abogado californiano son parte de un plan corrupto para obstruir el conteo de las boletas del colegio electoral y una conspiración para impedir el traspaso de poder. Pero el expresidente contestó hoy que son noticias falsas. Sin evidencia ni fundamento, volvió a insistir que le robaron las elecciones y afirmó que la única meta del comité es evitar que se vuelva a lanzar a la presidencia. Las dos gentes con quien yo hablé hoy sí tienen el interés en qué pasó y están descubriendo la verdad. Ahora esperamos que el comité propio y los miembros del Congreso ponen en su reporte la verdad. El comité del 6 de enero no es una corte y no puede presentar cargos, pero muchos están viendo estos documentos como una recomendación al Departamento de Justicia para que inicie un proceso judicial contra Donald Trump y sus asesores. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.